Grabando Señoras y caballeros Nos encontramos ante el segundo jueves hijo de puta de la temporada 2009 2010 ¿Qué ha pasado Antonio? Iba como loco, como poseído por el diablo y se me ha caído el router a tomar por saco Música Una moraleja os cuento No vayáis a tope Nunca a tope muchachos Pasamos por Lavapié Y demás Lavapié siempre es un barrio que siempre... un machotilín un machotilín Claro Esto lleno de moros y de negros y de gente... Efectivamente Tenemos aquí unas latas a medio consumir de cerveza semifría y aquí nos han dejado un regalito nuestros amigos unas patatas campesinas Leis de marca no consumimos cualquier tipo de patatas No 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 fu�를 No 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 Yo también mi canal, mañana más.